Seguramente hayas percibido que con el uso de teléfonos, tabletas, ordenadores portátiles, la postura del cuello, la postura cervical de tus alumnos, pues ha sufrido, se ha visto perjudicada y probablemente tus alumnos empiecen a ver algo más parecido a lo que estás viendo aquí. El uso de dispositivos que hace que la cabeza esté adelantada, que la musculatura anterior del cuello esté muy activa y que mantenemos durante mucho tiempo genera cambios en nuestra estructura y hace que ciertos músculos se vuelvan muy activos, músculos de palanca larga y en cambio músculos estabilizadores que nos ayudan a mover el cuello correctamente, pues se ven perjudicados y empiezan a funcionar mal. Otra de las cosas que sucede es que generamos mucho movimiento en la zona cervical baja, es un punto donde nos apoyamos, donde colgamos nuestra cabeza y eso al mismo tiempo genera restricción y rigidez en la columna torácica. Hay un ejercicio de pilates llamado chest lift que nos puede ayudar a mejorar el control y a entender cómo movilizar de nuevo la columna torácica y distribuir el movimiento en el cuello de forma adecuada.